Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por sintonizar 305larradio.com Hoy vamos a conversar, en este momento vamos a comenzar nuestra conversación con la doctora Morela Salazar Dager. ¿Cómo estás, Morela? Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Queremos, en primer lugar, agradecer a la firma Negocios USA por siempre ayudarnos a brindar la mejor información relativa a las leyes de los Estados Unidos y América. Saludar, por supuesto, a Morela, que es uno de los principales abogados de esta firma legal aquí en los Estados Unidos. Y también un saludo a Leo y a Jesús. Con gusto. A Beleo, que siempre están pendientes de realizar una serie de eventos y de actividades para siempre informar a la colectividad aquí en los Estados Unidos. Y también en el mundo, porque entiendo que Negocios USA, Law Firm, está en todo el mundo prácticamente. Quisiera que comenzáramos por ahí, por favor, explicando cuál es el alcance geográfico primero y el alcance en materia legal que Negocios USA tiene en el mundo en este momento. Ok, bueno. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Reitero que para mí es un placer estar con ustedes y contigo, Rafael. Este, efectivamente, Negocios USA es una firma que tiene ya 26 años de trayectoria, cuya oficina principal está aquí en la ciudad de Miami, en Brickle Avenue. Nosotros tenemos hoy, hoy por hoy, contamos con oficinas en 12 países, tanto en Latinoamérica como, bueno, ahora abarcando Iberoamérica. Estamos en Madrid y en Milán. Y próximamente, y Dios mediante, estaremos abriendo oficinas también con aliados en Londres y Canadá. De resto, en Latinoamérica, pues, contamos con aliados y oficinas propias en México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y dos en Brasil. Por lo tanto, sí, realmente nos hemos llevado a la tarea de difundir un poco, pues, todas las opciones que existen sobre la mesa para hacer negocios en los Estados Unidos de manera legal, por supuesto, y cómo radicarse en este país a través de las distintas opciones de visados que existen para los empresarios y los emprendedores extranjeros acá. Mira, también quiero destacar que Morela Salazar Dajer, venezolana, es abogado en Venezuela y abogado también aquí en los Estados Unidos. Eso es muy importante porque puedes hacer derecho comparado, realmente, y eso es muy importante para los clientes. Y quisiera que avanzáramos mucho en este tema, esa experiencia multinacional y ser abogado aquí en los Estados Unidos y abogado también en Venezuela, cómo puede ayudar a los clientes y cuál ha sido la experiencia y el nivel de satisfacción que los clientes que están con ustedes tienen. Bueno, la verdad que es un privilegio haber tenido la oportunidad de estudiar derecho en Venezuela en su momento y yo, por razones familiares, pues, decidimos radicarnos en Estados Unidos hace muchos años atrás y decidí nuevamente sacar mi título aquí. Me ha servido, por supuesto, de una gran plataforma para no solamente administrar un poco de asesoría a mis clientes que vienen de Latinoamérica, tomando en cuenta que en todos los países de Latinoamérica más o menos se manejan las leyes de forma similar, tomando en cuenta, por supuesto, las diferencias de cada país y luego la administración de la ley en este país y, por supuesto, tratando de hacer lo mejor, lo humanamente posible por ayudar a todos aquellos que tienen el mismo deseo de vivir el sueño americano. Ahora, una persona que nos esté viendo en este momento, que vive en cualquiera de estos países que ya mencionamos, incluida Venezuela, que quiere hacer negocios en los Estados Unidos, ¿cómo puede Negocios USA ayudarlos? ¿Cuáles son, vamos a decir, las autopistas que puede tomar esa persona? Bueno, mira, hay muchas maneras de establecer negocios en los Estados Unidos. Primeramente, la ley en este país no exige de ninguna forma que una persona tenga que tener un estatus migratorio particular. O sea, cualquier persona que incluso viva en su país de origen puede establecer negocios aquí, puede registrar empresas aquí y puede comprar tanto inmuebles como negocios en marcha, como franquicias o iniciar sus propios negocios como en forma de subsidiarias aquí en los Estados Unidos. ¿Nosotros en qué los podemos ayudar? Pues simplemente guiándoles cuál es la mejor forma de hacer estas cosas, de cómo registrar sus empresas, qué estados les conviene más, cuáles son las diferencias legislativas en cada estado de la Unión Americana y cuáles pueden ser los beneficios fiscales incluso de cada uno de los estados, ¿no? Para ello, por supuesto, contamos con especialistas en cada área de negocio. Yo, particularmente, me especializo en el área de ley de inmigración en los Estados Unidos y soy la cabeza y la directora, pues, digamos, del Departamento de Inmigración de la firma. Pero también tenemos otros abogados, pues, que son especialistas en el área de real estate o de business corporate law. Y, por supuesto, contamos además con la ayuda y el apoyo de una firma de contadores públicos internacionales que asesoran a nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción que han obtenido los clientes que se han acercado a negocios USA Law Firm? Bueno, yo quiero decir que el 100% de aceptación y de satisfacción, ¿no? Eso yo creo que es más una respuesta que deben dar ellos. Pero lo que sí les aseguro es que por lo menos tienen un servicio casi que 24-7, porque nosotros estamos accesibles siempre al contacto directo con el cliente. No es que el primer contacto es conmigo como abogado y después se encargan mis paralegales. No, yo siempre estoy accesible a los clientes por la vía que sea. Correo electrónico, teléfono, celular, Skype, 24 horas del día prácticamente puedo decir porque incluso atiendo a muchos clientes de gran envergadura porque son clientes corporativos en Europa y que en ocasiones se han presentado alguna situación que me llaman e incluso estoy al teléfono hasta altas horas de la noche. Night, overnight. Overnight, exactamente. Mira, hay algo interesante que, claro, con muchísima frecuencia aquí en el programa tratamos de seguir todos los cambios de legislación en materia de inmigración del gobierno de los Estados Unidos de América. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump, está impulsando una serie de cambios en cuanto a inmigración. Yo quisiera que nos hablaras de eso, por favor. Pero primero nos hablaras de cuál es el estatus de, vamos a decir, las reglas de juego en esta materia. Y luego nos explicaras cuál es la propuesta del presidente Donald Trump. Sí, primeramente todos saben que el presidente Trump y esta administración ha sido muy crítico de la legislación inmigratoria que está vigente actualmente. Sin embargo, debo aclarar que la ley no ha cambiado ni una sola coma de la ley que ya estaba establecida. Simplemente se ha notado un cambio en la administración de esa ley. Están siendo un poco más rigurosos, efectivamente. Están tomando al pie de la letra la ley como está escrita y de esa manera pues la están aplicando. Sin embargo, quería enfocarme un poquito en la propuesta de reforma de ley de inmigración que el presidente Trump acaba de anunciar hace un par de semanas. En su propuesta, realmente él se enfoca mucho más en hacer un cambio de la manera en que la inmigración legal debe llegar a este país. Y él, su propuesta pues más bien, tiende más a enfocarse en los inmigrantes de calificación avanzada, ¿verdad? Que puedan venir a los Estados Unidos y emprender en Estados Unidos más que basarse en lo que es la relación familiar. Así que de allí viene, o sea, o intenta él hacer un cambio bastante fuerte, ¿no? En cuanto al enfoque de la ley de inmigración. Por otro lado, se propone pues que estas personas que vengan a los Estados Unidos si es a través de un vínculo familiar que simplemente se restrinja a cónyuges e hijos menores de edad y no que se extienda a padres, hermanos y otros niveles de parentesco. Eso en cuanto a lo familiar. Luego también habla un poco de que él quisiera modernizar un poco el proceso de inmigración, tratando de agilizar un poco en cómo se adjudican los casos. Por supuesto, se enfoca mucho en el cierre de la frontera con México y de cómo se debe hacer una infraestructura un poco más sólida para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. También habla de promover la unidad nacional. Leí que hay un sistema basado en puntos, ¿no? Él está proponiendo un sistema que está basado en puntos. Sí. Y es importante también el tema del nivel educativo y el nivel económico que el inmigrante debe tener. Allí voy justamente, porque en sus planteamientos él dice que el proamericano o proamerican, como dice él, es similar o lo mismo que el pro-inmigrante. Porque él dice que, o él sostiene, que todo inmigrante ilegal que llega a los Estados Unidos es en detrimento tanto del inmigrante ilegal como del americano. En fin, hay muchas cosas que él plantea y efectivamente, como dices tú, en los puntos que la persona tiene que estar calificada, que tiene que tener grados de educación, que tiene que dominar el idioma inglés y varias otras cosas que él plantea, ¿no? Yo veo también que, bueno, yo soy abogado en Venezuela y hago algo de derecho comparado y veo que la legislación en países europeos es similar a la propuesta que está realizando el presidente Donald Trump. Por ejemplo, en Francia, para estudiar en Francia, debes hablar francés. Para ciertos cargos debes hablar francés. Hay un curso y un examen de suficiencia para ello. Correcto. Lo mismo es en Alemania. Y, por supuesto, eso también le otorga muchísimas facilidades de inmigración a las personas que están calificadas. En el caso de esta propuesta del señor Donald Trump, no sería así si se llegase a aplicar ese cambio legislativo, favorecería, por ejemplo, el caso de los venezolanos, que en términos generales los venezolanos tienen un altísimo nivel educativo. Sí. Bueno, vamos a tomar en cuenta... Más bien no nos ayudaría, no ayudaría eso a la inmigración de Venezuela. Un punto que coloco ahí en la mesa. Fíjate, fíjate una cosa que es bastante interesante. Efectivamente, el venezolano que ha emigrado a los Estados Unidos es de un bastante alto nivel de educación y calificación e incluso de posición económica. Pero recuerda también que hay un fenómeno histórico. Las primeras camadas, digamos, de un país que está sufriendo las atrocidades que sufre Venezuela, siempre la primera parte de los inmigrantes es la mejor calidad de sus ciudadanos. Calidad en cuanto a educación y en cuanto a capacidad económica, ¿no? Luego, después que pasen los años, Dios mediante, eso no sucederá con los venezolanos. Pero, por supuesto, las siguientes etapas de inmigración ya no tienen esas capacidades o no tuvieron esas oportunidades de estudio. Por lo tanto, esto no se puede medir de esa manera, ¿sabes? Muy bien. Sí. Digamos que en este momento favorece a esta primera etapa de venezolanos, pero en el futuro, pues, no, quizás no será lo más favorable. Este, de todos modos, yo quiero dejar muy en claro que esta propuesta de ley, si bien tiene cosas muy favorables, considerando a los Estados Unidos de América y su protección, también tiene otras cosas, pues, que no creo que vayan a ser de fácil aplicación. Y, por otro lado, y con esto cierro ese tema, esto es simplemente una propuesta. Y tenemos que tomar en cuenta que no es ley, que no está aplicándose, que no, bajo ningún aspecto, esto es lo que rige hoy en día. Es simplemente una propuesta, y para que esto tome efecto, tiene que ser aprobado por el Congreso. Como bien sabemos, el Congreso hoy por hoy se encuentra dominado por el partido opositor a la administración actual. Por lo tanto, yo veo un poco esto... Probable, probable, pero poco factible. Probable, pero poco factible, honestamente. Creo que es más un poco de retórica política, que por supuesto en ese tema no voy a caer. No, mira, es interesante, por eso que en este programa hagamos seguimiento constante de estos cambios y de esos posibles escenarios, y nos encanta contar con negocios USA para ello, para que podamos tener información, primero profesional y de primer orden, e informar debidamente, primero, bueno, a todos los venezolanos que nos escuchan, pero también a todos los hispanoamericanos que nos escuchan, gracias a 305 de la radio, que nos escuchan también globalmente. Ahí nos parecemos mucho, negocios USA y 305 de la radio. Y ustedes, qué bueno, qué bueno. Nos parecemos mucho. Mira, queremos finalmente... Queremos que nos dejen una opinión, una opinión legal, en cuanto a cómo un venezolano o un latinoamericano puede hacer negocios en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las vías específicas que tienen y cómo el escritorio afirma que el negocio USA puede ayudar? Sobre todo, me voy a enfocar en cómo esa persona de Hispanoamérica puede llegar legalmente a los Estados Unidos. El negocio USA está aliado con muchos profesionales que son especialistas, como dije anteriormente, en asuntos muy específicos. Por ejemplo, trabajamos con un profesional de franquicias, que es un método maravilloso para llegar y establecer un negocio que puede ser muy exitoso en el mercado americano. Bueno, también tenemos abogados de corporate law que los ayuda a establecer y hacer todos los parámetros necesarios para establecer su compañía en los Estados Unidos. Contamos con un grupo de profesionales de contadores y de fiscalidad internacional. Tenemos personas que están vinculadas al negocio de hotelería en los Estados Unidos. Quizás el grupo más fuerte de los Estados Unidos en hotelería trabajan muy de cerca con nosotros. Pero sobre todo, como dije, me quiero enfocar en cómo a través de cualquiera de estas vías un latinoamericano puede emigrar a los Estados Unidos de manera legal. Dependiendo también de la situación, la circunstancia particular de la familia que pretende emigrar, nosotros hacemos una evaluación global de esa familia y como llamamos aquí en la oficina, hacemos como una especie de radiografía de las necesidades particulares y luego hacemos una planificación a mediano y largo plazo de cómo puede ser el trayecto de la legalización de esa persona aquí y, por supuesto, sus negocios en este país. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a la doctora Morela Salazar Dager de la firma de Abogados Negocios USA por estar con nosotros y vamos a continuar en conversaciones siempre contigo y con todos los especialistas de la firma para tener esta información de primer orden e información totalmente, vamos a decirlo así, verificada. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Y gracias a todos. Pásenla muy bien. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Hidrajo. Ya regresamos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Hidrajo. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Hidrajo. Ya regresamos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Hidrajo. Ya regresamos.